tenemos esta batidora de pedestal Bosch que la vamos a desarmar para desarmarla la vamos a colocar en esta posición vamos a sacar todos los tornillos de aquí todos y luego vamos a esta parte quieta y vamos a jalar por acá para que pueda salir esta parte delantera hay una cosa importante acá con unos switch acá hay unos switch que es preferible no tocar mucho porque ese switch se rompe y luego no hay repuesto esto de acá tampoco se queda ahí vamos a sacar la tapa de acá este es el switch que falla este es el switch, ahí se observa ahí se ve que no está en su posición y eso es lo que se rompe es colocar esto por colocar para poder colocarlo lo vas a presionar este botón y luego vas a insertarlo suavemente en su lugar y tiene que quedar aquí y suavemente lo dejas de presionar y vas a ver que encaja bien puede ser también esto puesto de manera recta acá la cosa es que presionas el botón y luego lo insertas y ves que es suavecito entre allí en esa posición de allá y que no porque si lo pones mal rompes ese interruptor de ahí y eso no es lo que queremos el aparato vino porque hace ruido pero el problema no está en el mecanismo está en la varilla y eso es lo que queremos o o ¡Gracias!